Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales en esta ocasión para enseñarles a cómo transmitir lo que es un video pregrabado en vivo en Facebook bueno, en nuestra página de Facebook entonces bueno, también lo pueden transmitir en su perfil pero en este caso vamos a utilizar la fanpage como le había enseñado anteriormente a instalar OBS Studio vamos a utilizar este software de streaming para transmitir dicho video entonces pues vamos a abrirlo si no saben cómo instalárselo se lo dejo ahí en la descripción del video y bueno, una vez abierto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dirigirnos acá encima donde dice archivo, donde está la F y bueno, vamos a darle donde dice configuraciones S damos clic ahí y automáticamente se abre esto entonces vamos a darle donde dice emisión aquí donde dice servicio vamos a seleccionar donde dice, aquí donde está Twitch vamos a poner donde dice Facebook Live damos clic ahí y entonces el servidor lo dejamos así por default y necesitamos una clave de transmisión esa clave de transmisión vamos a dirigirnos a nuestro navegador preferido vamos a entrar a Facebook y vamos a buscar en nuestra página vamos a dirigirnos a nuestra fanpage o nuestra página de Facebook y vamos a buscar la aplicación de Criero Studio o Criero Studio, pronunciándolo así en español damos clic ahí y una vez pues le demos a Criero Studio esperamos a que cargue bueno, vas a destacar que deben de tener ya su video o el video que van a transmitir por ahí grabado y bueno, una vez ya esto cargó pueden ver que aquí dice transmitir en vivo vamos a darle clic ahí damos clic donde pues dice transmitir en vivo y también comienza a cargar bueno, y espero que ya a esta altura se hayan suscrito al canal y que dejen su buen like y que también dejen en los comentarios en que lo podría ayudar más adelante yo pues conforme al tiempo que tenga podría pues ayudarlos y bueno, ya aquí ha cargado la página entonces vamos a darle donde vamos a buscar esto que diga vamos para abajo, para abajo y lo que andamos buscando es la clave de streaming vamos a copiarlo esa clave vamos a copiarla y una vez copiada nos vamos a dirigir a OBS Studio y vamos a pegarla acá es lo mismo clave de streaming que clave de transmisión entonces pues vamos a darle a pegar y vamos a darle acá a aceptar bueno, primeramente a aplicar y luego a aceptar una vez hecho esto lo que vamos a hacer es lo siguiente para streamear vamos a darle clic aquí donde dice más vamos a darle ese símbolo de más y vamos a darle donde diga vamos a ver que se me pierde vamos a darle donde diga fuente multimedia damos clic ahí y le vamos a poner un título en este caso yo le voy a poner gameplay simplemente por poner algo y le vamos a dar a aceptar damos clic a aceptar y luego de eso vamos a darle acá a examinar para buscar donde tengamos donde tenemos nuestro video y bueno pues en este caso yo lo tengo en el escritorio eso creo que lo habré dejado ahí y bueno vamos a buscar acá y este es el video lo selecciono y le doy a abrir ustedes hacen lo mismo y luego le dan a aceptar y ya acá se pone el video ya ahora sería cuestión de ampliar esto bueno, como pueden ver no se pone pues la pantalla como querría pero ya ahí entonces tendré que dejarlo así más adelante veré si hay algunas configuraciones para poner la pantalla o sea para para esto ahora mismo no no tengo alguna pero bueno más adelante te he visto en la descripción del video y también la caja de comentarios que puede que haya alguna más adelante entonces bueno aquí tenemos el video así lo voy a dejar y bueno ahora vamos a darle donde dice iniciar transmisión iniciamos la transmisión del del video y pueden ver que comenzó a cargar esto entonces vamos a dirigirnos a nuestra a nuestro Facebook y vamos hasta arriba y bueno podemos ver que acá está como una vista previa todavía no se ha comenzado a transmitir porque para transmitirse hay que darle a transmitir acá en Facebook aquí pueden ver que tenemos que darle a transmitir ahora pero antes debemos de agregar lo que es un título a ver debemos de agregar lo que es un título y una descripción así que agreguenlo y pues veamos y bueno una vez puesto el título y la transmisión y bueno y el título y la descripción perdón vamos a darle donde dice transmitir ahora y bueno pasa que confundí este botón de transmitir ahora con este de transmitir es acá donde verdaderamente debemos de darle entonces pues a ver si por acá hay algo relevante no le recomiendo activar esta casilla porque ya sería una transmisión de prueba y no se guardaría así que bueno pues configuración del público aquí lo dejamos en público está bien y bueno y bueno ya darle a transmitir aquí ha comenzado la transmisión basta destacar que lo que se está transmitiendo es lo que bueno lo que lo que tenemos acá abierto si lo pausamos acá se pausaría en en la página también así que simplemente cuando tengan su video ustedes lo ponen ahí para transmitir y lo dejan solo bueno también va a depender también va a depender si se frisa acá por la velocidad de su internet etc y bueno chicos eso ha sido todo espero que les haya gustado el video les recomiendo ir con otro nuevo dispositivo con otro dispositivo a ver su transmisión para ver si lo está haciendo o no o si hay algo raro aquí podemos ver las personas que nos ven el tiempo que llevamos en vivo comentarios y like a veces que lo han compartido etc